Hola, me llamo Elizabeth. Y me llamo Julius. En este video hablamos sobre los artes de las artistas hispánicas en Nueva York. Miramos a arte con un tema de los animales y miramos a cuatro tipos diferentes de obras, incluyendo una pintura, una escultura, una estatua y un miral. Las artistas eran Rufino de Mayo, Jean Miro, José Creft y Alfredo Ceball en el Museo de Arte Moderno, Central Park y Estación de Tren. Si, y disfrutamos mucho. Este es Animales por Rufino de Mayo. Es una pintura al oleo. En el arte de animales, de Mayo pintadas los colores verde, rojo, amarillo y negro. Los colores son muy poderosos y pronunciados. Los perros, los perros es parece que rabioso. y los perros junto a una roca y abajo de huesos y están en el pieza arte de animales. Los perros, los perros, los perros es manjado. En el, en el linterá, Tomayo finalizó las sombras aquí en el lado, abajo de la roca. Los perros, los perros, los perros, la pintura es muy oscura. Rufino de Mayo nació en México en 1889 y Rufino murió de ataque al corazón en 1999. y Rufino era pintor y mundialista. Soy en el Estación de 241 en el Bronx. Los perros en los Perros, ya está en el que se llama el Futuro. Los perros, los perros son tres o cuatro perros. Y todos los perros, los perros. Hay tres o cuatro senioristas en esta estesión. El artista de la Calle Alfredo Simbao. Y aquí está por el artista de la Calle Alfredo Simbao. El artista de la Calle Alfredo Simbao. Es hecho de la Calle Alfredo Simbao y es muy bienvenida. El título es, Los residentes y visitas permanente refería a los pajaros, los pajaros más comuns de la ciudad de New York. Sí, eso es bueno para empezar. El piezo del arte es objeto por Joan Milo. El papagaya es embalsamado y se posó en la madera. Y hay una calceta de, se ve suspendido en la madera marco. Abajo de madera marco es un sombrero negro y un mapa, un pescado rojo, un zapato de mujer. Y el papagayo. Oh, y la bola. Nació en Barcelona y Miro porque Miro tiene cardiopario y era pintor, grabador, escultor y sermista. Me gusta el objeto de Miro porque Miro utilizó diferentes partes del arte. Por ejemplo, un pescado y un sombrero. O una mapa y un zapato. Muy diferentes. Y no hay, no hay una lista, una pista del significado porque un título es objeto. Hola, soy en el estelado del Central Park, cerca de la calle 75. Y aquí es Alicia en el País de Maravilla. Esta escultura es de la escultura José de Creft. Creft nació en España en mil ochocientos ochenta y cuatro y murió en mil novecientos ochenta y dos. Y esta obra fue tallada con arcilla y fundida en fronts. Yo creo que la escultura de Alicia es muy magnífica. Es muy, muy detallada. Y da la impresión que los personajes y animales podría tomar vida en cualquier momento. Alicia está sentado en una seta enorme. Y la escultura tiene muchas de los personajes de la novela. Este es el conejo blanco. Y el ratón y el perro con Alicia. El sombrerero loco con una nariz muy largo. Y... El gato. El gato. Y... Un lagarto. Bien. Amigos, otra vez. Esperamos... Esperamos que han disfrutando el video. Sí. Nuestra obra favorita era Alicia en el País de Maravillas porque es muy magnífico y enorme y detallada. Es una obra muy impresiva y todas las personas deben ver. Sí, Alicia era mi favorita también porque yo miro la película de Alicia cuando yo era joven, la niña joven. Y el estatuto es muy magnífico y impresivo y grande. Sí. Gracias. Sí. Adiós. 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 Adiós.